Los amigos hablan de tu piel morena Y cuando caminas en esa candela Y te compraste un tequilo fuego Cuando te lo toques en la fe Las amigas dicen que debes cambiar Y te dejes de estar en tu vida No te quedas callada cuando me gustas Pero yo no compro y yo digo que No voy a dar, no me guste Te lo buscaste Te equivocaste, yo digo que No voy a volver, no me guste Porque maldito, yo no quiero nadar Yo no digo amor Los amigos dicen que debes cambiar Y cuando aparecen tu agente Me dieron bailando para conocer Todos te trataban como una princesa Y tus amigas cuentan que te viste ligar Y ya vengan tu corazón a mi boca sin la mano Que te molestas y no te contaste No me buscas, primero te hizo dicho que No voy a comer un dedo No me buscas, primero te hizo dicho que No voy a comer un dedo Por tu maldito puto Yo no quiero nada tuyo, mi amor No voy a comer un dedo No me buscas, primero te equivocaste No me buscas, primero te hizo dicho que No voy a comer un dedo